El candidato presidencial por el partido revolucionario moderno Luisa Binader expresó que es solo competencia del PLD la renuncia de Félix Jiménez, Felucho, como jefe de campaña en la provincia La Vega. Dijo que no profundizará sobre el tema porque está concentrado en continuar su trabajo de cara a las elecciones de próximo mayo. Nosotros no nos involucramos en los asuntos internos de los otros partidos a diferencia de ellos. Ellos lo que tienen es que solucionar su problema y yo realmente no me involucro en los problemas de otro partido. Luisa Binader se pronunció en esos términos mientras realizaba un encuentro con los comerciantes del mercado nuevo de la avenida Duarte donde prometió rescatar esa plaza comercial. Y dirigentes del partido revolucionario dominicano y senadores del partido de la liberación dominicana calificaron como normal la renuncia de Félix Jiménez, Felucho, como coordinador de campaña en La Vega. Yasmir Rodríguez nos amplía. Ellos entienden, ellos entienden. Aunque entienden que la renuncia de Félix Jiménez como coordinador de campaña en La Vega, provocada por diferencias con el senador Euclides Sánchez, es un asunto que le compete al PLD. Los dirigentes PRDistas Julio Maríñez y Rafael Zuberbi Bonilla esperan que se pueda solucionar la situación a favor de la alianza que mantienen ambas entidades. Ese es un impasse que tienen entre ellos, que son dos valiosos compañeros y miembros ilustres de la alianza. Esperamos que ellos dirijan esa diferencia. Bueno, yo respeto eso, es una decisión del PLD, no es del PRD. Esa es una decisión que ellos... En tanto, senadores oficialistas califican como normal la renuncia de Jiménez. Cualquiera puede renunciar. Y el renuncio Felucho de la coordinación de campaña en La Vega, bueno, por alguna razón no se sintió bien. Esos son intereses ahí que hay con respecto a los candidatos. Supuestamente renunció irrevocablemente de seguir coordinando allá. Félix Jiménez afirmó que su renuncia se debió a diferencias con el senador oficialista Euclides Sánchez en torno a la estructuración de la boleta congresual en La Vega. Yasmirí Rodríguez, Noticias Telemicro. Y por segundo día consecutivo, el presidente y candidato presidencial del PLD, Danilo Medina, recorrió barrios y sectores de la provincia Santo Domingo, esta vez en Villamella, los cuaricanos del municipio Santo Domingo Norte. Ambió Rix Rosario con los detalles. La marcha caravana partió de la avenida Jacobo Marruta, en el sector de los cuaricanos, donde simpatizantes y seguidores de una coalición partidaria de 14 agrupaciones políticas recibieron al presidente Danilo Medina a ritmo de merengue, alusivo a su repostulación. En este lugar, el presidente y candidato del PLD, Danilo Medina, desde donde lanzaba besos a mujeres de todas las edades y saludaba a muchos que se afanaban por estrechar sus manos. En el trayecto de la marcha, que abarcó más de 20 kilómetros por Villamella y los cuaricanos de Santo Domingo Norte, los partidos aliados y los movimientos de apoyo colocaron tarimas desde donde animaban el lugar y concentraban sus moradores. Entrada la noche, la marcha caravana denominada de la unidad Paz y Esperanza recorrió diversos sectores de Sabana Perdida hasta llegar a la calle Los Restauradores, donde finalizó en completo orden. Ambió Rix Rosario, Noticias Telemicro. Y seguimos en política. El Partido Revolucionario Dominicano juramentó este jueves a varios dirigentes del Partido Revolucionario Moderno de diferentes provincias que retornaron, ya que decidieron volver a esta organización por razones que expusieron allí. Entre los dirigentes se encuentran el presidente en funciones y el secretario de organización del PRM en Asua, así como el secretario de organización de la juventud PRMista en el Distrito Nacional, y dijeron se sentían marginados en dicha entidad. Porque nos hemos dado cuenta de que el PRM es un partido elitista sin principios democráticos en donde se marginan los hombres y mujeres formadores de dicha organización política. Porque estamos aquí, porque tenemos el deseo de regresar como estamos regresando a nuestra casa original. Que a partir de este momento tomaremos el hacho como arma y seremos soldados de este ejército. Del Partido Revolucionario. Se sumaron al Partido Blanco dirigentes del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano y el Partido Salvación Nacional. También en política el presidente del Partido Liberal Reformista y actual senador de la República, amable Aristi Castro, dijo que en estos momentos de plena campaña electoral y faltando solo meses para las elecciones presidenciales y congresuales en el país, no es oportuno la aprobación de la ley de partidos tal y como lo han pedido algunas organizaciones y legisladores. En otro orden, Aristi Castro, dijo que el país vive una democracia electoral, esto con relación al apoyo de partidos minoritarios a mayoritarios y la juramentación de aspirantes a candidaturas de otro partido. Y atraparon al individuo que penetró en la casa de los artistas urbanos Toxicrow y la insuperable, así lo anunció el artista en su cuenta oficial de Instagram. Yo soy el tóxico, los ladrones no me duran 24 horas para que yo lo empuñe. Yo me quito la ropa de artista y me engancho de una vez la de tigre, dijo en un segundo mensaje Toxicrow. Misión cumplida, manos duras para los delincuentes, gracias a Dios primero, gracias a mis amistades del Dicrín que me ayudaron en la persecución, la policía de Capotillo y Suero, gracias a la fiscalía, gracias a todos mis fans y colegas que se unieron en mi problema. Tituá, dijo Toxicrow. Tras la pausa, ¿por dónde anduvo el presidente Danilo Medina este jueves? ¿Qué piensa la iglesia de la propuesta de que se despenalice la marihuana?